La mano que tú eres copa buena, esta no te quiero para sobre la arena No sé una gama, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora La mano que tú eres copa buena, esta no te quiero para sobre la arena No sé una gama, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora La mano que tú eres copa buena, esta no te quiero para sobre la arena No sé una gama, no sé nada más